Pero Macri tiene cara para todo, hoy habló de la inflación y de mantener el rumbo. Él creerá que eso es mostrar convicción, mostrar fuerza, lo que no hay es fuerza moral. Si lo vieran mínimamente, tomaría medidas que permitan no tirarle tanta desgracia encima a millones de personas como está sucediendo. Escúchenlo porque a veces, si nosotros dijéramos, hoy Macri habló y dijo tal cosa, ustedes tendrían alguna duda, ¿habrá dicho eso? ¿habrá ratificado el rumbo? ¿se habrá animado a hablar de la inflación? Constátenlo. Falta mucho. Estamos comenzando, pero nos hemos dado una oportunidad única en años, en décadas, de trabajar juntos para construir ese país que todos soñamos. Y claramente cuesta, porque es profundo y lleva tiempo, porque no hemos vuelto a hacer lo mismo del pasado. No nos hemos tentado con buscar un atajo, pegarlo con alambre, alguna solución mágica. Esas soluciones que nos vendieron una y otra vez y nos llevaron al mismo lugar de partida o peor. Hoy lo estamos haciendo de fondo, de verdad. De verdad, con todas las herramientas que tenemos, porque tenemos con qué. Les hablé de tan solo algunas cosas, como las que hicimos hoy en junio y las que hemos hecho en todo el país, pero hay muchas transformaciones que están avanzando. Y este es el camino. Este es el camino por el cual vamos a derrotar la inflación. Una inflación que en 80 años ha sido en promedio 62,5%. Sin contar los años de hiperinflación. ¿Se dan cuenta? 80 años 62, algo por ciento de inflación promedio. Entonces significa que tenemos que sacárnosla definitivamente de encima. Y estamos haciendo las cosas estructurales, de fondo, que nos van a permitir vivir en una sociedad más justa, con mejores oportunidades para todos. Parecía el programa de la noche de consejos que se dan en C5N, el de Domínguez. Es decir, eligió un tono ahora mucho más moderado. Se ve que le dijeron bajar un cambio, dos o tres. No te hagas tanto el actor de presidente enérgico y valiente y decidido, porque nada de eso sos. Y eso lo tiene muy claro la gente. Entonces ha elegido este otro perfil, un poco más conciliador. Parece un pastor hablando. Y él dice, muy suelto de cuerpo, aquello que nos lleva al mismo lugar, al mismo lugar, nos está llevando él al mismo lugar de Cavallo, al mismo lugar que Cavallo nos llevó después de Martínez de Hoz. La historia vuelve a repetirse con el neoliberalismo. Alejandro Grimson el otro día decía en una presentación de un libro de Nora Merlín, neoliberalismo nunca más, así como terrorismo nunca más, neoliberalismo nunca más. Siempre nos llevan estos personajes al mismo sitio, para que ganan unos pocos, para que sufran los más, los sectores medios, los más vulnerables. Ocurrió con Martínez de Hoz. El tremendo genocidio de los años 70, se cometió para instalar políticas neoliberales, lo hicieron en toda América Latina. Empezaron por Allende, pero siguieron por la Argentina, por Uruguay, por el resto. Era que querían instalar lo que ahora estaba otra vez padeciendo la Argentina, lo hicieron. Endeudaron al país, que hasta ese momento prácticamente no se hablaba de deuda. 7.000 millones de dólares se debían en 1976. Estábamos en 42, 43, cuando salimos de la dictadura en la Argentina. Y lo mismo ocurrió en el resto de América Latina. Para eso hicieron toda esa seguidicia de muertes, 30.000 desaparecidos y miles de familias que lo padecieron. Mientras tanto, pasaron los años, hubo que hacerse cargo del desastre cometido por la dictadura. Y luego, de una cierta recuperación, llegó otra vez el neoliberalismo. Lo empujaron los medios, al propio Alfonsín, al final de su recorrido. Y luego, por supuesto, lo de Menem. Y ahí Cavallo. Lo mismo que Martínez de Hoz. Las mismas recetas. Y cuando la Argentina parecía que por lo menos había aprendido qué era eso, dimos una demostración cabal de que no hay tanta memoria en mucha gente. Y otra vez esta historia. Esto es lo que se repite. El neoliberalismo. Y esto es lo que nos lleva siempre al mismo lugar. Al del hambre. Al de la desesperación. Al de la deserción escolar. Al de todos los males que se puedan tener en un país. Lo ha traído Macri. De la mano, por supuesto, de las corporaciones a las que representa particularmente, las mediáticas. Lo hicieron posible. Macri, como Menem, lo hizo.